Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jetbook con un video mas de Rush, una aventura de Disney y Pixar Ya tenia bastante tiempo que no subia un capitulo de estos Pero mis hermanos, ya llego el dia nuevamente de subirla Algunos me lo han estado solicitando Y pues ya lo traemos de vuelta Como podran recordar anteriormente Ya hicimos el capitulo de Buscando a Dory Ya hicimos tambien el de Ratatouille Y hoy que les parece si nos metemos al mundo de increibles Asi que vamonos para alla compañeros Vamos a entrar a lo que es este mundito de los increibles Y ya hay que ver como podemos jugar con este, esta pelicula de Disney y Pixar Pues a ver, esta aqui ya el episodio dice Rumor de la Selva Vamonos para alla y a ver que tal nos va el dia de hoy Ya tenia bastante tiempo como les voy a repetir que no subia Rush Pero la verdad es que si me gusta el juego Esta muy entretenido Que gustan los superhéroes? A mi si Los increibles son mis favoritos Quieres ser un super conmigo? Seré violeta Seré increible volverse invisible Ok, sera nuestra hermana Estabamos en isla palos locos Con Mirage Ahora que el sindrome se fue Hay que ver que la isla esta segura Pero todavia hay un omnidroide activo Ok Seguro a Mirage hacia adentro de la base del volcán Tenemos que salvar a Mirage Tenemos que salvar a Mirage del omnidroide Déjame ir horrible maquina Creo que debemos abrir esa puerta Creo que cada quien tiene que pararse en uno de esos accionadores Apresurate Vamos Ok Pues salen mis hermanitos Miren aqui esta nuestro personaje de super hero Vean nomas eh Que epicos somos Pero a ver Vamos a continuar esto Miren recuerden que esto lo podemos agarrar Con X A ver Lo lanzamos para alla Ahí esta Si, 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 si Recuerden que el objetivo de Rush Principalmente es Cállate Principalmente el objetivo A ver El objetivo principal de Rush Es juntar monedas En el menor tiempo posible Pero Ya saben que me gusta andar investigando todo Miren por ahi Ah miren mas moneditas por aca Perfecto Me gusta andar investigando todo No me gusta dejar nada pendiente Porque mientras mas monedas este tengamos Mas cosas Nos van saliendo A ver Abrimos ya la puerta Dentro de la cueva Habia como una tipo monedita Pero Miren Exactamente esa que ven ahi Esa plateadita Pero son como habilidades especiales Que necesitamos ir desbloqueando Conforme vamos avanzando en el juego Asi que venga Vamos con las monedas por aqui Por aca Miren ahi esta ese androide La verdad es que se ve muy guapo Lo que es esta Las animaciones Todo Miren vamonos por arriba Alli esta Alli esta Es algo asi como Una inspiracion A ver No quiero ser inspiracion Pero me quiero llevar todas las monedas No puedo correr aqui Lastimosamente Ya es todo lo que da de velocidad Miren ahi Pero podemos seguir brincando por aca Nos llevamos las monedas Por aca hay otra cosa Que pudiéramos romper Pero no se como Creo que no podemos romper eso A ver Seguimos por aca Nos llevamos esa moneda tambien Vamonos por aqui arriba Tenemos que encontrar Tambien ya me dijeron Algunos objetos especiales Que nos van a ir desbloqueando Habilidades Esas no se donde las podemos encontrar Pero poquito a poquito Las vamos a ir viendo todas Vale No haciendo lo que sea Que estes haciendo Porque definitivamente Esta funcionando Ok Que bueno que esta funcionando Pero voy al reves A ver Ah pues si miren Podemos todavia correr mas rapido Va A ver Hay monedas por aqui Tambien hay monedas por aca Ay Osea Si choco con Si choco Si choco con el arbol Tambien nos quitas monedas Asi que ojito con todo esto A ver Acá hay mas cosas Miren A ver Brincamos 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 Y brincamos Perfecto Vale Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy A ver Podemos ir para aca arriba A ver Venga Somos unos superhéroes Tratando de salvar al mundo Ok Ay No seas paisano No te caigas Miren Me gusto esa parte de alla arriba Déjenme ver si puedo subir Es alla verdad A ver Como puedo llegar alla arriba Ah esta Si puedo subir aqui Buen trabajo Subete Ahi esta Vale A ver De aqui Ok Ya esta la liana Ah Por que no te subes Que de un carajo A ver Subete A ver Nos podemos subir por aqui Ajá Y ahora Brincamos Para alla arriba Pero como puede ser esto Ay no llego Ya no llego Para alla arriba Ni modo Ya me voy a seguir adelantando Porque si no Vamos a perder Mucho tiempo Seguimos por aca Miren ahi va Ese robot Recuerden la pelicula De los increibles Es uno de los que se enfrento Creo que por primera vez Mister increible Entonces Va bien la cosa Ok Podemos ir por aqui Por alla Por que Se quedo trabado Se quedo trabado El juego No fui yo Se los juro A ver Alli podemos romper eso Y ahi hay mas monedas Venga Dejen ir por aca Arriba Ay no se Pero yo quiero agarrar Todas las monedas A ver Miren ahi necesita Ya vieron eso Ya vieron eso A ver Miren ahi hay mas monedas Espérense Espérense Podemos romper eso Que esta aca Y saben que Con la habilidad especial De violeta Podemos entrar tambien A esa parte Antes de abrir la puerta Miren Ya vieron Ya vieron ese simbolito Miren aqui Puedo pasar ahora Y podemos continuar Por aca Ya estas a salvo Vale No fue gran cosa A ver Pues miren aqui Praticamente hay puras monedas Ah miren Obtenemos el simbolo De mister increible Creo que ese son El tipo de cosas Que me habian mencionado Que tenemos tambien Que ir desbloqueando Entonces Creo que con eso Nos pueden dar mas personajes Y nos viene super genial Para desbloquear mas cosillas Pues a ver Estoy feliz De pasar este tiempo Contigo Vean Vean cuanto nos hace falta Del recorrido A ver Esta situacion Definitivamente Amerita deslizarse Ok Y tal vez Tal vez deberia tomar cotos Soy pesimo manejando Si se dan cuenta Pero ahi vamos Haciendolo poco a poquito A ver Por aca Venga Aca hay mas monedas Seguimos ahi persiguiendo Ese como androide A ver A ver A ver baja 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 Por donde Por aca Muévete Ahi esta Perfecto Miren ya Ya tengo creo que mas habilidad Para manejar esto Ah si Vamonos para abajo Para abajo Aca hay mas monedas Ahi esta Perfecto No he chocado Ninguna vez Y eso ya es Bueno Ya es bueno Eso miren Por aca hay mas No puedo tener Ahora si mas velocidad No se porque Nos llevamos estas Tres monedas De por aqui Podemos bajar Todavia mas Bajamos Bajamos Nos llevamos otra Aquí nos llevamos Tres monedas Mas por aca Perfecto Bajamos mas Ahi esta No pense que me quemara Vale Ahi vamos No tengo mas velocidad No se porque no Me llevo tres monedas Mas por aqui Ay carajo Que pasa Que pasa Ah Los hizo como gomas Ya se dieron cuenta A ver Espérate Espérame Es que por aqui Hay algo Déjame en paz A ver Por aqui Creo que ya no hay Nada mas que esas Como navecitas Ahi voy Como me presiona Esta tipa Todavia necesito Pensar en un tema Para mi Miren por aca Hay otra Alla debe de haber Otro pasadizo Dejenme ir por aca No aqui miren Aqui necesito El simbolo De mister increible Ya vieron Es lo que les decia Pero miren Ahi hay otro Otro Y esto como lo puedo Desactivar No no puedo Subir por ahi No necesitaria El de mister increible Que esta aca Miren ahi esta el simbolito Para yo supongo Tirar a lo mejor eso Y poder continuar Según yo ya no puedo Hacer nada Ah no No Bueno Vamonos para arriba Vamos a continuar A ver que esta haciendo Mirage A ver Ahora Ojo Vale Espérate Andale Andale Ahí voy Ahí voy Mirage Espérame Ok Pues no eh A ver vamos para abajo Pensi que ya habiamos Terminado el nivel Pero no A ver para arriba Vale Ya lo se Ta 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 ra ra A ver Ahí esta perfecto Se ve medio chistoso Esa parte Pero bueno A ver Eh Aqui abajo Lleva monedas Nos llevamos tres Aca hay otras tres Vale perverso La musica eh La musica tambien Es bastante Divertida Seguimos agarrando Monedas No quiero estrellarme A ver Perfecto Bajamos Mas Tan Somos unos superhéroes Claro que si A ver Moneda Y luego Y luego de aqui Para arriba A ver Miren Aqui hay Moneda Ah Yo la si choque Ay Volve a chocar Vale A ver Ya no tenemos Que chocar A ver Para arriba Para un lado Vean mas Eso que es Fuego Vale Ya agarramos A Mirage Perfecto Bien Violeta Nos protege Gracias Sabia que estaba En buenas manos Ustedes Dos son Increibles Bueno Eso es lo que Significa La ira Yo lo se No podria haberlo Hecho sin mi Nueva superamistad Ah pues miren Ahi esta Ya pasamos El primer episodio De los increibles Rumor de la selva La verdad es que Esta muy pero que Muy bueno el juego Yo no se ustedes Que consideren Pero de verdad Es verdaderamente Increible Este jueguito Tenemos de nuevo También moneda de plata Y se nos acaba De desbloquear Otro episodio Furia del Omnidroide Y que creen Le damos de una vez Será Claro que si Miren También obtuvimos Uno de un simbolo No se para que sea Eso de mister increíble Pero Ya hicimos el primero Vamonos al parque Porque tenemos que Hacer el segundo episodio Ahí esta Como les voy a repetir Dime cuando quieras Volver a jugar Ok Porque cuando tu quieras Será un super Perfecto Bueno Como ya saben Este Ok Este juego Nunca lo hemos jugado Bueno nunca lo he jugado Así que se dan cuenta Que se están desbloqueando Los logros Automáticamente Vale Ahí esta Se desbloquea El nuevo episodio Ya saben que Por lo regular Hago dos episodios De cada película De Disney Pixar Entonces Vamonos con el segundo Si ustedes quieren Después de que veamos Todos los escenarios Que me pase Toda la película De alguno De su elección Lo vamos a hacer Vale Ahora tenemos a Dash Vale Si Quedaria otro Ok Pues ahora hay uno 9000 Vale Vale Estamos entrando En la película De nuevo Seguimos la secuencia De autodestrucción Para destruir La pared Secuencia de autodestrucción Activada Ahora tenemos que salir De la isla Antes de que todo estalle Y el dos gana Haga erupción Lo que sería genial Quiero decir Que sería malo Muy malo Vale Vámonos Tenemos que escapar De la base Antes de que estalle Entonces vámonos por aquí Salir de aquí Muy 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 Ay Ay Casi me caigo Miren Ojo con las bolitas De esas de plástico Porque recuerden Que en la película Detenían a Mr. Increíble Así que venga Con cuidado Brinca A ver Por acá Ah mire Vamos deslizándonos Genial Ese juego Hermoso A ver No No seas paisano Me caí en la lava Espérame ¿Por qué no puedo subirme? Vale A ver Creo que hay más por acá Ah sí Perfecto A ver ahí Miren aquí necesitamos a Violeta Para poder pasar por ahí Pero no tenemos a Violeta Venga corre Ya sé A ver Vamos deslizándonos Ah mire Dash Dash también nos está ayudando Ahora Tenemos que reventar Esos que están acá Porque acá hay más monedas Miren Ya no sé si hablar Ya no sé si hablar yo O dejar que hable Dash A ver Allá arriba Allá arriba no sé qué haya Por aquí no sé si este ¿A dónde? ¿A qué lo lanzo? Allá No 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 Ah pues miren Era para reventar El cristal Voy No queremos estar aquí Todavía no Vale Tengo que Supongo yo Aventarle otro A ver Vale Ahí está Ya reventamos la pantalla Supongo Sí ahora sí ya está rota la pantalla Perfecto A ver A ver Dash Cuidado Venga Todo lo que tengo que decir es Asombrosos Vamos bien por aquí No veo Ok brinco aquí Sí Luego brinco para allá Vale Ahí Ahí Corre Voy 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 Miren acá hay otro Miren otro símbolo de Mr. Increíble que no está puesto Sigue corriendo No quiero que te quedes a la parada Ah miren podemos trepar No sabía que podíamos trepar Es casi tan divertido como correr Vale Esto va a ser mejor que una montaña rusa Está hermoso Bien Miren vamos por arriba Perfecto Continuamos por aquí Ahí hay partes del S Del S como robot Ok tenemos que ir nuevamente deslizándonos Siempre he querido deslizarme el trineo Vale No me estoy deteniendo Ya sé A ver Brincamos Wow A ver por aquí Aquí sí Aquí deben de haber cosas A ver Tenemos que romper el vidrio Pero antes de romper el vidrio Tenemos que reventar estas navecitas Para llevarnos las monedas Ay se desaparecieron ¿Por qué? Bueno A ver Ya que está así Tenemos que reventar la pantalla que está allá Voy Que ya voy Vale Ahora Ya está roto O le falta otro Creo que le falta otro A ver Ahí está Por fin Ya está roto lo que es ese cristal Podemos continuar para adelante Pero está muy movido este episodio Dash Está listo para correr Ah Ah pensé que me iba a amar Pensé que me había muerto Pero no A ver por acá Genial Por acá No quiero que te quedes atrapado No voy a dejar que Violeta Ya sé Vale Corre Corre Es que Dash Corre muy rápido A ver Por aquí Esto Ah miren Podemos hacer más rápido No sabía eso A ver Venga Pam 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 Ahora si le vamos a ganar a Dash Entonces Vale A ver No creo poderle ganar a Dash Ay 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 Se está cayendo todo Venga Vamos ahí Entre que nos patinamos Y que vamos este Arrastrándonos Las manos Podemos ir avanzando Un poquito más rápido Ahí está Perfecto Siempre he querido deslizarme Ajá Perfecto Vale Ahí está Ja 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 Vale pues creo que ya escapamos Ahí está Perfecto Sí Ya escapamos de la explosión del volcán Quieran que no Estos episodios son más movidos Yo le doy un buen like a este video Porque la verdad Los escenarios estuvieron muy bien Yo no tanto Ya saben Como casi siempre Pero Lo hicimos bien Logramos escapar de lo que es esa explosión Vamos a ver Que medalla nos dan ahora Si la de plata Si la de oro O a ver No Otra de plata Bueno Bueno No hay problema Y ya tenemos pasada la furia del ovnidroide Y ahora Nos van a desbloquear Otro episodio Que dice salvar Metroville O Metroville Aquí ya Como sea Ja 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 Ale Ahí está Está pasado Los dos escenarios De ahora Claro no Primero vamos a salir al parque Y a ver que van los Disney Pos heroica Yo sería el bebé El bebé tiene todos los poderes sabidos Y por haber Ahí está, tenemos una medalla de plata Este chico dijo que tenía una idea genial Para una nueva aventura Búscalo Vale Pues miren, ahí está Ahora sí, lo que es el robot Pero bueno mis hermanitos, después de haber pasado Estos dos episodios de los increíbles Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado, si es así por favor ya saben Apóyenme con su buen like, compartan el video Suscríbanse también al canal Y recuerden, activar el motor de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros a hacer entrarse De mi parte de Mientras es todo, soy Atmigo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos el día de mañana Con el siguiente escenario o película Que viene a continuación Aquí en Rush Cuídense Ya, adiós